¿Qué tal Toño? Amigos de Deporte Caliente, nos encontramos aquí en Teotihuacán donde se realizó la ceremonia del encendido del fuego nuevo y esto para llevar el fuego de los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Les recuerdo que este fuego panamericano siempre se ha encendido aquí en Teotihuacán en la Ciudad de México desde 1951 y en esta ocasión 200 danzantes participaron en esta ceremonia. Un ritual que duró cerca de hora y media en el que el fuego fue cedido al Comité Organizador de Toronto 2015. Esta noche la llama se quedará en la Ciudad de México pero mañana viajará hacia Toronto y el día 31 iniciará un recorrido por relevos en la Ciudad de Toronto también. Será hasta el 10 de julio cuando el fuego sea el que encienda la llama de los Juegos Panamericanos durante la ceremonia de inauguración. Y ya en Toronto tendrá una fase de relevos y en ellos tendremos una representante mexicana que será Paula Longoria quien competirá en el racquetbol allá en Toronto 2015. Seguiremos pendientes de toda la actividad rumbo a los Juegos Panamericanos de Toronto 2015.